A nuestros invitados, ellos vienen hoy a hacer la apertura de la audición de la banda de marcha municipal de Nicoya. Ellos son la banda folclórica municipal Los Gamonales de Colorado de Avangares. Son 140 estudiantes, entre músicos y bailarines. Fue fundada por el Consejo Municipal del Distrito de Colorado en el 2018. Se crea el proyecto de la banda y de la Escuela Municipal de Música de Colorado. Proyecto creado por la señora intendenta municipal María Wilman Acosta Gutiérrez. A partir de enero del año 2022, se une a la banda el grupo folclórico Tierra Coloradeña para crear la banda folclórica municipal Los Gamonales de Colorado de Avangares. Su director, el profesor José Gerardo Pineda Vargas. Y el coreógrafo Yehudi Gómez Matarri. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.